22 grados la actual temperatura. Muy bien, nosotros vamos a dar la apertura de este espacio dedicado justamente al desayuno del día de hoy, dándole la bienvenida a Juana Echazarreta. Se trata justamente de una de las 10 concejales que ingresaron hace un mes aproximadamente al Corpo Deliberativo. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, buen día a usted. Muy bien, sí. Bueno, vamos a agradecer este rico desayuno del Plaza que viene, como siempre, con un montón de cosas. Gracias a toda la gente del Plaza Hotel, del restaurante, de la confitería, que siempre tempranito nos traen cosas riquísimas. Mirá, media lunas, las tostadas nunca faltan, pan negro, pan blanco, hay de todo. Pan casero. Pan casero es esto, sí. Ricota. Tarta de ricota, la verdad que espectacular. Bueno, vos sos una conocedora de todas estas cuestiones culinarias, Juana. Soy fiel exponente, digamos, de la buena comida. Pero aparte una gran productora de cuestiones culinarias. Sí. Bueno, Plaza Hotel, en Pinto 438. Acuérdate que tenés un menú al mediodía muy económico. En Pinto 438, 442, 71, 80. Gracias a Sergio Fiaschetti, a toda la familia Amazon y a todo el equipo del Plaza que siempre nos acompaña con los desayunos. Los desayunos del Plaza, hoy la señora Juana Chazarreta. Muy bien, con quien vamos a estar conversando un poco sobre su función en el Consejo Deliberante. Decíamos hace, bueno, un mes aproximadamente, pero ya está marcando su propio camino, digamos. Por ejemplo, en la primera sesión del cuerpo, bueno, de alguna manera no adhirió a la postura de bloque vinculada con la cobertura universal de salud. ¿Qué pasó ahí? Bueno, como lo expliqué ahí en el momento de la sesión, esto fue algo que se fue tratando desde la Comisión de Salud, que yo no tuve oportunidad de tenerlo en profundidad, de saberlo en profundidad. Entendía que eso venía de la gestión de concejales anteriores. Si bien estaba en conocimiento de que estaba Luciano Grasso en el tema en la Nación, yo escuché las ponencias de todos los concejales. Y bueno, en los dichos de Nilda Fernández y de Mauricio de Alessandro, que fue lo que me generó más dudas respecto de las formas en las que se había tratado. Bueno, a mí me generó dudas y yo la verdad es que ante la duda elegí no votar, porque entiendo que yo tengo una responsabilidad muy grande de la gente a la que represento y de lo que juego en cada votación, digamos. Entonces, tuve esa duda y bueno, es lo que me generó en el momento y voté en contra. Pero bueno, ahora supongo que en la marcha del bloque, de cómo se vayan manejando, digamos, los temas en el bloque, discutiendo dentro del bloque, son cosas que vamos a poder consensuar de manera más clara y con un razonamiento también más claro a la hora de votar. O sea, era más que nada falta de información. Sí, yo lo que tenía era falta de información y la verdad es que me generó muchas dudas. Y por eso no lo voté. No es que estuviera en contra, sino que tenía dudas en cuanto a lo que planteó en ese momento de Alessandro. Correcto. Y qué fue lo que, a ver, qué fue lo que no te gustó. No saber si estaba votando algo a ciencia cierta. Bien. Entonces, esa duda de saber si estaba votando algo que estaba bien refrendado en el Consejo o mal refrendado, me generó esa duda. Y en esa duda preferí no acompañar. Fuiste, digamos, firme con tus convicciones, más allá de apoyar en masa o en grupo. Totalmente. Sí, sí. O sea, mis principios son eso. Yo ante la duda trato de preguntar o en este caso de no votarlo. Pero bueno, supongo que son las cuestiones de principiantes, ya te digo, son temas que vienen enganchados de concejales anteriores y que no comprendí muy bien en su momento. Y bueno, que ahora en la marcha de todos los días, de la diaria de trabajar en el bloque, de tener las reuniones con el bloque y de tirar todos los temas que se van tratando entre todas las comisiones, entiendo que se van a ir despejando esas dudas. Lo mismo que yo voy a tener un cierto acompañamiento también del Ateneo, en cuestiones por ahí que yo no comprenda, pero que estén en el recinto para votarse, que alguien más las pueda estudiar conmigo, porque yo tampoco puedo estudiar todas las ordenanzas. Yo estoy abocada más a las comisiones a las que integro, que son la de producción, la de turismo y la de deporte. Entonces, bueno, al tener un acompañamiento de alguien que tenga una mirada distinta o que tenga una mirada más objetiva del área que se trate, voy a poder tener una mejor idea. Por si no quedó claro, estábamos hablando, digamos, de la forma de votar de Juana respecto al acuerdo por la cobertura universal de salud que el gobierno, el Ejecutivo local, había acordado con el ex Ministro Rubenstein, el ministro o subsecretario de Salud, en la oportunidad, bueno, que sobre todo la oposición, el frente de todos, bueno, mostró sus reparos porque decía, entre otras cosas, que se había adherido ya cuando casi estaba por dejar de ser ministro. Correcto. Y de alguna manera marcó, bueno, lo que será su gestión, digamos, una independencia del bloque, por así decirlo. No, no, yo la intención... O una cuestión que tiene que ver con la interna, como en algún momento se dejó entrever por acá. No, en el caso puntual de esa votación, es lo que les expliqué, no es un problema de interna ni un problema de bloque, entiendo que estamos conformando el bloque de Juntos por el Cambio y, bueno, lo tenemos que llevar adelante más allá de los disensos que tengamos al momento de discutir las cuestiones que tengamos que discutir dentro del Consejo. Pero no, la intención es seguir trabajando todos juntos. Yo creo que por ahí no está buena la forma que haya pasado, pero bueno, pasó y yo soy así, digamos, donde tenga dudas, voy a preguntar, voy a preguntar o voy a abstenerme de hacer cosas que no esté segura que las estoy haciendo bien. Pregunto por el tema de interna, considerando que en su momento, bueno, había planteado una propuesta que apuntaba justamente a congelar sueldos de los funcionarios y el intendente por aquí como que planteaba que era una cuestión más interna que otra cosa. Sí, en realidad la catalogó de demagógica la propuesta de Juana, propuesta que fue solo de ella aquí a nivel local, pero a nivel provincial y nacional ha habido otras propuestas de este tipo. Sí, la verdad es que, a ver, ¿por dónde empiezo? Porque esto es un tema... Donde quieras, hay tiempo. No, no, está bien. Yo una pregunta, cuando subió, asumió el gobierno el señor Fernández, el Ministro de Economía, le preguntó a los jubilados si le quería congelar los, si estaban dispuestos a que le congelaran los haberes por 180 días, a los jubilados, no le preguntó a nadie. Con el campo hay una puja tremenda en lo productivo, donde hoy sabemos que de cada 100 pesos que cobra de renta el productor, 64 se los lleva al Estado. Tenemos otra puja en la provincia donde se quiere cobrar hasta un 75% de aumento en el impuesto inmobiliario para financiar el Estado. Siempre estamos hablando de que hay gente del sector privado y del sector público también, porque los jubilados son parte del gasto público, que tienen que ajustarse sin mayores preguntas, digamos, para que salga esto adelante. Que por otro lado, yo lo que veo es un gobierno que tiene 30 días, el gobierno nacional y provincial tienen 30 días de funcionamiento, donde lamentablemente no han podido llevar adelante hasta ahora las promesas que hicieron en campaña, bueno, como casi ningún gobierno lo puede hacer. Pero, a ver, bajo ese aspecto digo, bueno, un mes nada más. Como casi ningún gobierno lo puede hacer. Tenemos un poco más de tiempo. Por eso, lo aclaro. Pero donde no vemos un panorama claro, sino que sea ajuste, 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 incluso más grosero, si querés, de lo que venía haciendo el gobierno anterior, que era una de las cosas que se le achacó y que era una de las cosas que se le achacó y por las cuales probablemente haya perdido las elecciones. Lo más probable es que haya perdido por los ajustes que hizo y no tuvo en cuenta. Y acá seguimos con otro gobierno, con gente que cambia de una figurita por otra, pero siempre, digamos, cuando vos ves al sector de la clase política son los mismos. Y la gente, yo creo que se está preguntando en este momento, bueno, ¿y ustedes cuándo? Ustedes los políticos. Exacto. Porque todos, a ver, esto es un problema que estamos todos, es un problema que tenemos ya de larga data. Al que está por debajo de la línea de pobreza no se le pregunta si recibe o si no recibe. La persona se está ahí, no tiene posibilidad de nada. Incluso es un número, por lo que vimos, que manejan para arriba o para abajo, según la conveniencia de quién, para decir si es más pobre o menos pobre. Pero la verdad es que de fondo es muy poco lo que se puede hacer. Y siempre hay ajustes en nombre de poder atacar al hambre, de poder atacar un montón de cosas, pero el gasto público no se baja. Yo entiendo que por ahí, acá, en Tandil, los sueldos que tenemos en la municipalidad son austeros, no son exorbitantes como puede ser el sueldo de un diputado, el sueldo de un senador, en provincia o incluso en otros municipios. Pero me parece que un mínimo gesto hay que tener, porque lo que yo percibo en la gente es que hay un malestar creciente. Digamos, cuando nosotros vemos que se suceden, suceden gobiernos, en este caso tuvimos la oportunidad de tener de un color político y de otro color político. Y pareciera que esa parte de la población no acusa recibo, entonces como que la gente se empieza a molestar. Y la verdad que este problema tenemos que resolver entre todos. Entonces me parece que tener un gesto de congelar 180 días los sueldos, que ni siquiera van a ser 180 días, porque por ahora no aumentan hasta en tanto encuentro, no aumentan las paritarias del municipio, que pueden ser en marzo. Y son en marzo, son 90 días de congelamiento. Tampoco es una exageración. Yo lo que pretendía era tener un gesto. Y esa es, creo, lo que tiene que tener todo el sector público que no ajusta, porque realmente tenemos un problema muy grave de déficit. Y el déficit es por esto, es porque no terminamos de ajustar en lo que debemos. Yo entiendo que está re bien ganar un sueldo que la gente esté bien paga. Lo mismo el que está trabajando por la gente, que son los concejales y la planta política que lleva adelante las acciones de gobierno, está buenísimo que esté bien pago. Todos que merecemos estar bien pagos. Pero hay una situación real que evidentemente no podemos estar todos bien pagos, porque hay un sector de la sociedad que sí puede estar muy mal pago y otro que vemos. Entonces ahí está, digamos, radica la cuestión de mí, la presentación de este proyecto de ordenanza, que me parecía que hay que tener un gesto con la gente. Este proyecto apuntaba únicamente al Ejecutivo, apunta también al Consejo Deliberante. Yo presenté un decreto de ordenanza para el Consejo Deliberante y una minuta de recomendación hacia la demás planta política, hacia el Ejecutivo. ¿Alguien se le acercó para darle apoyo? No, lo hablamos en el bloque, pero bueno, estamos ahí a tratarlo. A tratarlo. ¿Y qué pasó con los concejales de otra fuerza? No hablo del oficialismo. No me han dicho nada, si les parece bien, si les parece mal. Solo tuve un intercambio muy breve con D'Alessandro y con Nilda Fernández, pero después el resto... No, pero entienden que sí, pero bueno, la posición de Mauricio por ahí no la entienden porque Mauricio dona toda su dieta y bueno, él vive de otra cosa, como por ahí yo también puedo vivir de otra actividad, que es mi actividad privada. Y lo comprendo. Pero vuelvo a insistir, me parece que un mínimo gesto hay que tener porque si no empezamos a ver... Vos hablás de algo casi simbólico. Y es que va a ser casi simbólico, vos imaginate que si las paritarias son en marzo, van a ser 90 días. Lo que decía Lungui acá era, en este mismo lugar donde vos estás, que él no le podía pedir un esfuerzo a funcionarios que ganaban 30, 40 mil pesos, algunos más, pero hablaba un poco de eso, ¿no? Ajá. Sus secretarios, directores, habló de eso. 60, aproximadamente. Hasta 60, pero algunos ganan eso. Sí. Bueno, yo digo, no estoy defendiendo la posición de Lungui, que estoy diciendo lo que él decía acá. Está, está. Está bien. No se le puede pedir un esfuerzo a la planta política, pero se le puede pedir un esfuerzo a la ciudad de Tandil, de que los impuestos o de que las tasas, porque acá son tasas, suban escalonadamente, como está establecido en el presupuesto, pero en el último semestre suban un 60%, que es la base para el presupuesto siguiente. Eso sí se puede pedir. Entonces, me parece que mínimo gesto hay que tener. Perfecto. Estamos conversando. Sí. Antes de cambiar de tema, no sé si ibas a preguntar algo del tema. No. ¿Cómo lo tomaron desde adentro del bloque, Juana? Porque, digo, ustedes, más allá de que obviamente hay diferencias, pero tienen que trabajar juntos, físicamente están cerca. ¿Cómo, qué sentiste? No, o sea, el reclamo estuvo en que yo no avisé, digamos. Ajá. Y incluso, como se filtró en las noticias que salió esa mañana, antes de que nosotros ingresáramos a la municipalidad, nuestra labor diaria, la no consulta fue lo que molestó. Pero yo creo que en el fondo debe ser algo hasta comprensible. Digamos, si bien es algo que por ahí, como el intendente, se resiste porque los sueldos son austeros, es algo entendible que se quiera, digamos, por lo menos pensarlo. Por lo menos pensarlo. Porque ya te digo, me parece que estamos en una situación donde todos tenemos que poner un poco todos. ¿Y qué, haces algún mea culpa respecto a esto de no haberlo compartido en el bloque previamente y que todos se hayan enterado ahí con la sorpresa que eso implicó o no? No, o sea, yo esto lo elaboré con el Ateneo del Tercer Siglo. Esto, lógicamente, no lo hice como una cuestión mía sola. Sí entiendo, y esto sí, lo voy a remarcar, que esto hay que tener alguna consideración. Y bueno, es parte de la política, digamos, y de los inicios míos que por ahí no comprendo bien cómo se maneja. Yo no vengo... La gimnasia. Y yo no vengo, a ver, yo no soy militante, no vengo de una política partidaria militante, digamos, soy una especie de ahí sui generis dentro del consejo. Sí, sí, un privado que tiene su primera experiencia... Exacto. Y la mirada mía es más la mirada del contribuyente. Yo no, por ahí, no veo un proyecto político y de verdad que no lo veo porque incluso nuestro Ateneo quedó fuera de toda posibilidad de formar parte de este proyecto político. La única que quedó fui yo, digamos, como concejal porque me votó la gente o porque nos votó la gente, digamos, a través de la lista de Juntos por el Cambio. Y la mirada mía es más la de que, ¿dónde están poniendo la plata del contribuyente? No hay que interpretar que damos afuera, nos quedó la sangre en el ojo y por eso tratamos de hacer algún otro tipo de... No, no, por lo menos no... No es esa la intención. Y no, no porque sería muy bajo, digamos, que caigamos en esa. ¿Otra vez avisarías? Sí, sí, lo voy a discutir, por supuesto. Sí, sí. Sí, sí, si las reglas del juego son que hay que hablarlo todo en el bloque porque es la forma en que se manejan. Yo estoy aprendiendo, lo voy a hablar. Y si surge bien y si no surge, bueno, veremos. Correcto. Juana, perdón, Rodolfo, no quiero monopolizar, pero volviendo al tema anterior, al tema de la cobertura universal de salud. Teniendo en cuenta que está Luciano Grasso, hombre que formó parte de... Sí. Muy cercano a Rubenstein. Atento a este tema, que vos decís, bueno, yo no sabía cómo era el tema. ¿No se le podría haber consultado a él, haberle preguntado, digamos, como para poder tener una opinión o también lo viste tarde al tema? No, lo vi tarde. Lo vi tarde. Lo de la cobertura universal de salud se habló entre los bloques, lo habló la comisión de salud, pero yo es que la verdad es que pude ver muy poco desde mi lugar donde estoy. No, 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 la verdad es que no, ni siquiera sabía que se iba a votar, digamos, en el orden del día. Bueno, el orden del día está establecido ya desde... Hace tiempo lo recibimos nosotros los periodistas también. Sí, bueno, yo no lo vi hasta el día ese que fuimos al... O sea, ¿no te llegó a vos el orden del día? Sí, sí, cuando vamos al Consejo Liberante y tenemos en el momento, sí. Correcto, pero no antes. Yo antes no lo vi, digamos, no lo vi y seguramente lo hablamos cuando se hace la reunión de bloque para ver lo que se va a hacer en la labor parlamentaria, que es donde se va a acordar, donde se acuerdan todas estas cuestiones. Pero yo no tuve oportunidad de leerlo bien. Correcto. Entonces, bueno, me quedó esa duda. Bien, mensaje que viene llegando, felicitaciones, dice, para Juana por su sinceridad y compromiso, le auguro mucho trabajo y del bueno defendiendo su banca y a quienes la votaron, dice Lali por acá, también por aquí dice aplausos para la concejal. Alguien más que agrega, Juana, va mi gran apoyo a este proyecto, tu mirada al lado del pueblo con relación al tema tasas y descuento de las dietas de miembros del gobierno. Bien, a mí lo que por ahí destaco, más allá de lo que se pueda decir, es que es una concejal que no tiene cassette, viste que es habitual por ahí escuchar a los políticos que vienen con un cassette puesto y cada uno responde por ahí a la ideología que trae. Juana también, viene del Ateneo, digamos, no es que salió de un repollo, si se me permite, también trae eso. Pero vos la escuchás y no es el político tradicional que viene con el cassette puesto. Bien. Otro mensaje, Dardo dice por aquí, el intendente dijo que gana 140.000 pesos, pero por la página del municipio gana 340.000. Gastos de guía, 50% de aumento. En el campo. Exactamente. Dardo Alonso creo que es el... Me maravilla que una mujer empresaria sin necesidad de romperse la cabeza vaya a la política para pensar en mejorar nuestra vida. Como tandilenses, me produce admiración por parte de ustedes. Preguntas respetuosas, dice Rosa. ¿Que bajarse los sueldos es un buen gesto? Totalmente de acuerdo. Ahora, no hay que ser demagogo, no solucionamos nada con estos ahorros ni con bajarse los diputados y senadores. Repito, sería un gran gesto, pero la solución son buenas políticas económicas. Si un concejal gana 90, la cuestión no es bajar esos 90, sino que suban los demás sueldos. Juana, ¿seguimos charlando en el próximo bloque? ¿Cómo no? Sí. Juana Echazarreta está con nosotros. Tenemos que agradecer antes de la pausa. Mensajito Juana Echazarreta representa una enorme honestidad que le viene de familia y entiende que las tasas son impagables. 60% más. Juana es honesta, dicen por aquí. Bueno, hay otro mensaje que ha llegado. Bueno, acá nos había mandado un mensaje Mario Sivalieri similar a lo que nosotros le habíamos preguntado. Oye, preguntarle si teniendo al Director Nacional de Salud Mental en el bloque hasta hace 10 días, que instrumentó el CUS en cantidad de provincias y municipios, no se le ocurrió preguntarle antes de la sesión. Esto lo dice directamente Mario Sivalieri, presidente del bloque, del cual forma parte Juana. Bien, y he reconocido en mis dichos el error de no haberlo reconocido. ¿Lo charlaste esto con Mario? Sí, 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 sí. Sí, 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 está charlado. Por eso cuando me preguntaste también lo mencioné a Luciano, porque realmente vale la aclaración y el reconocimiento. Correcto. Bien, ¿la relación en el bloque está bien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pensaste en algún momento, y ya vamos con otras preguntas, pero una cosa, esto se lo iba a dejar para después, pero no, si pensaste en algún momento, atento a, bueno, que obviamente venís, venís del Ateneo, a ver, competiste con Lunghi y los concejales de Lunghi por estas cuestiones, bueno, que ya han, chisporroteos que ya han empezado a pasar, si pensaste en algún momento hacer un monobloque vos sola. No, 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 entiendo que somos una coalición y en gobierno de coalición hay grupos minoritarios, está la mayoría que vino de la lista del doctor Lunghi y bueno, tenemos que consensuar las cosas, creo que parte del trabajo nuestro es hablar, hablar y hablar hasta que la cosa salga. Correcto. Bueno, hablando de hablar, valga la redundancia, ¿cuáles van a ser los temas que va a llevar al Consejo Deliberante como para, bueno, tratar de avanzar? Bien, bueno, a mí cuando armamos las comisiones me toca estar por este periodo en la Comisión de Producción, en la Comisión de Turismo y en la de Deportes. Así que, bueno, en lo que es producción, con María de Condino, que es la Presidente de la Comisión, estamos trabajando en un tema que sabemos que es sensible, que va a llevar mucha parte de este año de labor parlamentaria, que es la ordenanza de fitosanitarios. Así que, estamos ahí leyendo todas las ordenanzas anteriores, leyendo la ley provincial, para ver si en algún momento, bueno, nos sentamos con los distintos actores de la problemática y podemos arribar a una mejora de este tema que es muy sensible para ambos lados, digamos, tanto para quienes están en defensa de la medio ambiente y a la ultra negativa del uso de fitosanitarios. Y, por otro lado, la producción, que también la tenemos que contemplar y, bueno, escuchar a todos los actores y ver cuál es el mejor camino para que se pierda menos, para que pierdan menos los ambientalistas y para que pierda menos la producción. No es fácil. No, no es fácil, pero... Digo, porque hay posiciones radicalizadas de ambas partes. Exacto, exacto. Ese es el problema. Bueno, va a haber que hablar y sensibilizar mucho a las partes para que lo podamos manejar. Yo he hablado con parte del sector productivo, no veo que estén tan radicalizados, digamos, creo que lo que pasó en Pergamino pegó mucho, que fueron encarcelados el productor agropecuario, el aplicador del herbicida y el ingeniero agrónomo que había recomendado las dosis. Pero bueno, yo los veo muy predispuestos. La verdad es que el productor tiene que producir, el productor tiene que tener la posibilidad de generar la mayor rentabilidad. Convengamos que, como dije hoy, de cada 100 pesos, 64 se devuelven al Estado, así que tiene que ser más que eficiente para poder producir herbicidas. Además, no va a tirar seguro. Y respetar los espacios en donde no se puede aplicar, bueno, ahí va a estar el punto más bravo para tratar. Pero yo veo que hay una buena predisposición. Hay que hablar también con los colegios técnicos, ingenieros y demás, para que realmente en el momento de las aplicaciones en los lugares sensibles esté presente el profesional para que corrobore toda esta cuestión. Son, por ahí, cuestiones que vamos a tener que ir tratando y, bueno, modalidades que vamos a tener que ir asumiendo todos los que estamos en esta problemática para que se pueda llegar a un buen fin y a que tanto el productor pueda producir como que el ciudadano se sienta que está respaldado y resguardado de posibles contaminaciones. Bien, perfecto. Y ahí, evidentemente, lo técnico será central, fundamental. Hay distintos criterios aquí en nuestro país, también a nivel internacional, por ejemplo, en Francia veíamos que a 5 metros de los hogares se va a poder aplicar agroquímicos según lo que ya se ha determinado, cuando hay una tendencia social muy importante, igual o superior a la Argentina en materia de cuidado del medio ambiente. Digamos como que es muy importante el fundamento técnico para esto, ¿no? Yo creo que sí, creo que sí, sobre todo porque hay una parte que por ahí nosotros no vemos mucho, que tampoco lo promocionan como bandera, digamos, porque los productores se abocan a trabajar, no pueden estar todo el tiempo en el diario o en la queja constante, tienen que laburar. La agricultura de precisión ha avanzado muchísimo. Hay robótica o programas y máquinas donde tienen 3 o 4 distintos tipos de herbicidas o aplicadores y van detectando la maleza específica y aplican la gotita arriba de esa maleza. O sea que la agricultura de precisión ha avanzado muchísimo. También los laboratorios, porque yo sé que el principal problema creo que es la deriva de lo que vuela, digamos, el spray que se coloca, también se ha trabajado muchísimo. Hay que hablar bien con fundamentos claros, con números que creo que son los números, justamente es una ciencia dura y son irrefutables a veces, y ver cuál es el mejor camino para los 3, digamos, para quienes defienden, los ambientalistas que están a la ultradefensa del no uso de todas estas cuestiones fitosanitarias, al productor que las necesite usar, porque no es que las use porque le encanta, sino que tiene que cumplir con una productividad tal que le permita reducir todos sus problemas de baja de rentabilidad o de quintales y lo tiene que usar. Y en el medio la persona que queda expuesta, digamos, que sea una escuela rural o sea, en las periferias de la ciudad o las poblaciones rurales. Con respecto al tema producción, bueno, el tema de turismo también creo, dentro de producción, porque ahora el área... Sí, la dirección de turismo volvió a producción y vinculación internacional. Bueno, sé que vos estás metida en el tema desde hace mucho tiempo. ¿Qué ves que se puede hacer respecto al tema turismo desde el Consejo Deliberante? ¿Por qué intenciones tenés vos, por lo menos? No, no, sí, mirá, este año con la Presidente nuestra, que es Marina Santos, de Turismo, también estamos trabajando, ya empezamos a ver la ordenanza del Instituto Mixto de Turismo para ver si, pasados los 10 años que ya o más que se creó, hay que hacer alguna revisión, digamos, en cuanto a su estructura. Estamos trabajando también con el Instituto, porque ya se cumplen los 10 años del plan estratégico que se hizo en su momento, y bueno, creo que es momento de revisar ese plan estratégico, agotado el plan, volver a establecer un nuevo plan y ver en metas y objetivos cómo lo vamos a ir plasmando año a año, pero primero definirlo, vamos a trabajar también con la ordenanza de Deporte de Aventura y de todo lo que es senderismo, hay mucho trabajo para hacer, cuestiones de fondo que hay que resolver también, las habilitaciones que están dadas provisionales por el tema de las plantas de tratamiento y demás, bueno, ver qué solución se le puede terminar de dar, porque ahí llega un punto que hay que empezar a concretar, digamos, estas cuestiones. Así que bueno, la tarea va a ser grande, esperamos que nos acompañen, creo que nos van a acompañar porque son temas que interesan a los privados principalmente. Juan Echazarreta representa una enorme honestidad, que le viene de familia, dice, entiende que las tasas son impagables, 60% más. Juan es honesta, dice, el demagogo es Lunghi, ¿por qué no lo podés nombrar a Lunghi? Solo digo que es demagogo, dice, ¿está mal creerlo? Solo él puede decirlo. Esto lo dice Pablo, no sé si Pablo me autoriza o no a dar su apellido también, pero bueno, es lo que él piensa. Sí. Juana, perdón, no se rompió. No, 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 acabé el apellido de Pablo. No, yo no quería darlo si no me autorizaba él. Juana, ¿en qué otras cosas estimás vos que vas a trabajar en el Consejo Deliberante? Y yo en estos dos puntos, digamos que tengo bastante, sí. También estoy asistiendo como suplente a la Comisión de Obras Públicas, porque gran parte, casi la mayoría de los temas que llegan al Consejo y que se tienen que salir por ordenanza o tienen que ser tratados, son de obras públicas. Y como no conozco nada del tema, la verdad es que quiero aprender. También sé que por esto mismo que te contaba de turismo, que va a haber que empezar a tratar el tema de las habilitaciones y demás, es un tema que toca a obras públicas. Entonces, para tener una visión más integral de la problemática, me parece que está bueno ir incorporándose a las comisiones que uno pueda tener una visión integral del problema. Porque si lo veo de un solo lado, no tengo la visión completa. Correcto. Juana, la verdad que un gusto, te vamos a estar molestando frecuentemente como concejal que sos. Bueno, 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 cómo no. Muchas gracias. Dígalo nomás, Claudio, dice Pablo Maglione, el doctor Pablo Maglione, el que hacía referencia al último mensaje que leíamos. Un saludo para el doctor. Bien. Bueno. Bueno, éxitos y le vamos a estar entonces en contacto para ver cómo van avanzando estos temas. Cuando gusten, estoy disponible. Muchas gracias. Gracias. Juana Chazarreta, charlando con nosotros, el concejal de Juntos por el Cambio. Muy bien.